Bueno, pues esta aceituna para empezar es única en el mundo, es decir, no existe una comparativa para poder hacerlo con este tipo de producto. La Prieta tiene una forma de fabricación bastante peculiar, milenaria, y es que lo que utilizamos es la aceituna para poderla recolectar en el último punto de maduración, sobre los meses de diciembre o enero incluso. Y lo que hacemos con esta aceituna es que la ponemos con sal, la disecamos como si fueran pasas y después la reponemos al sol para que pierda toda esa humedad. ¿Y qué es lo que hace? Pues que estamos comiendo un tipo de aceituna que es pulpa y aceite exclusivamente, no lleva nada de agua. Le hacemos un aliño que es como se hacía antiguamente en nuestro pueblo y bueno, como pueden comprobar, es un producto totalmente diferente al resto. Gracias. Gracias.